No, Israel no se encuentra en guerra con Palestina, sino con el grupo fundamentalista Hamas, el cual no tiene por qué representar al pueblo palestino. Lamentablemente, dentro del territorio que controlan estos yihadistas radicales, se encuentran ciudadanos palestinos de a pie quienes son las verdaderas víctimas del conflicto. Así que para aclarar bien los conceptos y entender a profundidad al protagonista de la recién estallada guerra en Oriente Próximo, hoy hablaremos sobre Hamas. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, quisiera invitarte a mi nuevo canal en inglés, MapHistory, en donde podrás encontrar los videos del mapa de Sebas traducidos al inglés, la oportunidad perfecta para aprender de historia y practicar tu English, algo de 3M que te servirá muchísimo y te abrirá una infinidad de nuevas oportunidades. Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Para comenzar, hablemos sobre los principios en los que se basa Hamas. Primero, el yihadismo, en el que se busca la destrucción de algún enemigo en común mediante la guerra santa o la lucha militar en nombre de Dios, en este caso Occidente y, por supuesto, Israel. El antisemitismo, que es el odio o aversión hacia los judíos, por lo que la destrucción del Estado de Israel es uno de sus nortes. El islamismo, una ideología que busca la adaptación de la vida política a los mandatos religiosos del Islam, tal y como lo hacen ya algunos países en mayor o menor medida. Finalmente, el nacionalismo islámico, lo que se plasma en que otro de sus objetivos es la fundación de un califato islámico, en este caso, en los territorios palestinos que incluyen los controlados por los estados de Israel y de Palestina. El nombre Hamas es un acrónimo en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica y también significa entusiasmo o celo. Ahora, veamos los orígenes de Hamas, los cuales se remontan a 1987, en el contexto de la primera intifada, que es como se conoce a los alzamientos de los ciudadanos palestinos en contra de las fuerzas israelíes ante los abusos cometidos contra sus derechos. Resulta que su fundador, Ahmed Yassin, había militado en la organización egipcia Hermano Musulmanis, también tildada de terrorista, por Rusia y por Egipto. Se fue formando entonces un brazo armado de Hamas, conocido como las brigadas Al-Khazam, a la cual se fueron uniendo voluntariamente muchos palestinos, hartos de tantos años de abusos y que se dejaron convencer por los discursos fundamentalistas de odio en contra del Estado judío. Desde ese entonces, Hamas ha participado activamente de las subsiguientes intifadas y perpetrado numerosos ataques contra Israel, incluyendo atentados suicidas, lanzamientos de cohetes, infiltraciones y secuestros. Ya entrando al siglo XX, Hamas comienza su actividad política y en el 2006 ganó las elecciones legislativas palestinas con mayoría absoluta. Esta victoria no fue reconocida por la comunidad internacional ni por el partido rival Fatah, el cual lidera la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Para esto, vale aclarar que el territorio que debería estar bajo soberanía del Estado de Palestina está compuesto por Cisjordania, esta zona de aquí al oeste del río Jordán, y por Gaza, esta pequeña franja de 360 kilómetros cuadrados, pero en donde habitan más de 2 millones de personas. Importante que conozcamos este dato geográfico. Regresando a la historia de Hamas, esta victoria dio inicio a un conflicto político con Fatah que se mantiene hasta nuestros días. En el 2007, Hamas consigue el completo control de la franja de Gaza y desde ese entonces ha trabajado en acciones sociales en las cuales han desarrollado una red de instrucciones que proveen servicios básicos a la población palestina. Estas incluyen escuelas, hospitales, mezquitas, orfanatos y centro de caridad. Debido a los constantes ataques de Hamas desde la franja de Gaza, es que Israel ha ejercido un bloqueo terrestre y marítimo de este pequeño territorio, generando constantes hambrunas y desabastecimiento. Como te imaginarás, esto no hace más que incentivar más el recelo de los palestinos a la par que Hamas son vistos como los héroes, de ahí a que tantos jóvenes quieran unirse a la lucha. Aunque por otro lado, Hamas también ha gobernado con autoritarismo y también se han denunciado violaciones de los derechos humanos en la franja de Gaza, especialmente a aquellos que son acusados de traidores. Lo que sí es cierto es que su política agresiva que discrepa de Fatah que gobierna en Cisjordania ha obstaculizado los procesos de paz con Israel. Pero ¿qué sería de Hamas si no tuviese un apoyo externo? Pues qué complicado tener tan poco territorio para desarrollar tanto armamento, ¿no? Lógicamente, este grupo no es la única entidad de carácter antishamita, por lo que tiene múltiples aliados estatales y no estatales. El principal país que lo ha financiado para sus constantes ataques a Israel es la República Islámica de Irán. Como sabrás, el país de los persas es el principal enemigo de Israel. E incluso el ayatollah no dudó en celebrar el reciente ataque desde la franja de Gaza. Con la reciente consolidación del poder en Afganistán de los talibanes, otro grupo extremista y antisemita, Hamas ha encontrado un nuevo aliado. La Siria de Bashar al-Assad es otro importante aliado de Irán y por extensión le ha vuelto a presentar su apoyo a Hamas. De hecho, Siria también guarda una disputa territorial con Israel por los altos del Golán, por lo que no sería descabellado pensar que se pueda unir a la lucha. Finalmente, el grupo terrorista hezbollah originario del Líbano también apoya a Hamas y de hecho se ha registrado un ataque a Israel desde el frente norte, por lo que también podría unirse a la lucha. Por otro lado, los enemigos de Hamas no solo se limitan al Estado de Israel, sino a varios países occidentales que lo han designado como un grupo terrorista, entre ellos Australia, Canadá, Japón, el Reino Unido, la Unión Europea, Paraguay y, por supuesto, los Estados Unidos, quienes desde 2001 declararon la guerra contra el terrorismo, por lo que bajo este contexto ya han anunciado sobre su posible apoyo militar a Israel. Por lo que, como ves, Hamas no representa en absoluto al pueblo palestino, sino que es un grupo radical que ha desatado un nuevo frente de guerra en Oriente Próximo, el cual, como hemos visto, podría expandirse hasta convertirse en una guerra regional, por lo que debemos estar muy atentos a cómo escala la situación. ¿Crees que Israel pueda detenerlos? ¿Y si es así, cómo crees que serían los cambios territoriales? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima.